ha sido una espina en el costado de esta empresa demasiado tiempo jugador ahora ha llegado tu hora mommy long legs atácalo qué diablos es esa cosa seguro los ejecutivos de playtime co están detrás de esto o no falso playtime co no hizo lo que sea que sea esta cosa horrible bueno si no lo averiguamos pronto ambos terminaremos como mommy long legs aquí te equivocas otra vez secuencia de bloqueo iniciar hasta nunca jugador jugador pasa por el portal ahora qué quién eres tú cómo sabes mi nombre no hay tiempo para explicaciones sólo eso vale de acuerdo wow esto es among us el dirigible verdad que estamos haciendo aquí oye y sólo espera un minuto todavía no me has dicho lo que está pasando o incluso tu nombre mi nombre es pib y esas costas de ahí atrás la cosa negra que corrompió a mommy long legs es una falla malvada que se está acuadrando de todo el game to the spares lo llamamos la oscuridad qué dónde empezó cómo lo detenemos eso es lo que vinimos a averiguar ahora vamos sígueme el líder de la resistencia puede informarte de lo demás vaya 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 mire quien vuelve arrastrándose nunca pensé que volverías a asomar tu cara por aquí hueles a suciedad y traición lo siento capitán estuve ocupado jugando otros juegos y espera jugador vi una silueta amarilla y pensé que eras veterano esa es coria traidora como estás mejor amigo te ves es diferente sinceramente no muy bien capitán aparentemente todo game toons está corrompiendo por un glitch malvado la oscuridad soy consciente es extremadamente peligroso opi muy opi capitán usted dijo que veterano nos traicionó dónde está aquí mismo amigo y no traicione a nadie estaba haciendo lo que nos pediste y exploré otros mapas a diferencia de aquí que sólo juegan a disfrazarse de capitán el pelo de parche en el ojo y las cicatrices todo es falso bueno perdón por ser un actor del método veterano que descubriste en tu misión es peor de lo que podríamos haber imaginado todos los demás mapas de mongos han caído ante la oscuridad empezó en el escald ahí es donde consiguieron a vida y gnome stoner luego fueron al cuartel general de mayra perdimos al señor huevo wizard incluso ninja en poco tiempo llegaron hasta polus ahí es donde la oscuridad consumió a todos esta nave es el único lugar seguro que queda en among us pero encontré la fuente del poder de la oscuridad al menos aquí en el game to verse lo llaman la naranja molesta si la derrotas seguro disipas la oscuridad para siempre espero que tengan sus armas porque tenemos compañía cargada y lista quiero decir yo tengo mi mochila y yo soy maestro del karate y ya no puedes meter la oscuridad todo acepta su abrazo me atraparon muchachos ocurrió casi instantáneamente capitán resiste déjalo ir ya se está convirtiendo ayúdeme debe haber la forma amigos me estoy quedando sin munición aquí pero tenemos que salvarlo no hay nada que salvar jugador únete a nosotros la oscuridad es demasiado fuerte aquí tenemos que irnos pero ahora dónde estamos ahora esto es minecraft minecraft porque nos trajiste aquí tenemos que llegar a la naranja molesta nunca nos dijiste dónde estaba no tengo las coordenadas bueno yo sí friday knife man king aquí vamos en serio incluso minecraft está corrupto ahora aquí tomó el mío sáconos de aquí friday night banking ya lo tengo veterano me vencieron jugador a adelante vence a la naranja molesta y salva aquí en ¡Abre el portal! ¡Tenemos que irnos! ¿Es aquí? Realmente no se parece a Friday Night Funkin. Sí, creo que estamos en el lugar correcto. ¡Hola! ¡Ey, chica azul! ¿Por qué tienes un par chigalomo? ¿Qué eres? ¿Una especie de monstruo pirata? Ya entiendo su nombre. Lo voy a matar. ¡Adelante! ¡Puedes intentar! ¡La oscuridad me ha hecho más poderoso de lo que jamás imaginaría ser! ¡Puedes serlo tú también! ¡Lo que tienes que hacer es rendirte! ¡Nunca! ¡Espera! ¡No! ¿Qué fue eso? Las reglas en Friday Night Funkin son diferentes a todo lugar. No puedes resolver batallas con espadas o armas. Tienes que pelear con rap. Por eso la oscuridad eligió este lugar como su fuente. ¡Eres más inteligente de lo que parece, chico amarillo! ¡Pero créeme! ¡Eso no es decir mucho! Pensé que nunca tendría que volver a usar esto. ¡Pero Game Toons me necesita! ¡Pipi! ¡Lanza el ritmo! ¡Lanza el ritmo! ¡Tienes y desoladas! ¡G-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I. Eso es todo Jugador, lo lograste No tienes idea de cuánto tiempo he estado luchando contra la oscuridad Y ahora, finalmente se ha ido Gracias por ver el video